Yo soy Rodrigo Contreras, soy actor y soy una de las cabezas de este proyecto, que es un proyecto mancomunado, un proyecto que empezamos a crear hace ya un año y que por supuesto tiene una parte creativa, una parte musical, mucho texto, mucha esencia de Violeta Parra. Y el salmón, también los piñales, estero y manantiales de agua tontón. Mi fabulosa Violetita, te regalé el canto de los canarios. Este contín no se le ha pasado en braga. Es la bíblia de San Juan y el destino de los caballos y las tésimas no se hacen esperar. Bajan ahí los días más felices que recordaremos de nuestra infancia. A chillar los pasajes para visitar a mi Taincita, muy caído en la camita por la maldita enfermedad. Esto parece crueldad, le llevo este dinero, lo grabó en el mes de enero para mitigar tanto dolor. A ver si le cambia el color, de corazón yo lo espero. Habrá saltado un teclado sin color muscular, quería que le trajeran al teclado para visitar. ¿Qué diría que le trajeran al teclado para visitar? Violeta. Tito. ¿Y cuándo llegaste? Recién acabo de llegar a la estación de trenes y me vine corriendo para acá. Me costó encontrarte porque la capital es muy de grande. Lo que pasa es que la que existe es violeta, parra. Parra. No. Parra. Parra. No. Con más fuerza en la R. Bien pronunciada R. Parra. Parra. En todos los países hay una novelita Y aquí en Chile nadie ha escrito una novela ¿Por qué no escribes una novela, Loretta? No, Chino, escribí la novela, por favor Yo estoy muy cansada Ahora todo el mundo va a la playa ¿Por qué no haces eso antes de ir a Argentina? ¿Por qué no haces eso antes de ir a Argentina? ¿Por qué no haces eso antes de ir a Argentina? ¿Ofensa laboral? ¿Es lo que usted hace? ¿Acaso no sabe dónde está? ¿O acaso se lo olvidó? ¿Dónde tienen puestos los pies? ¿Qué puedo decir yo en este final? Tal vez discursear Palabrear Garabatear Para decir Que el canto no se entiende O que no se quiere entender ¿Por dónde más puedo caminar? ¿A qué tiempo deberé viajar? ¿Con qué gitana deberé explotar Para sacar de mí la voz que falta? La décima que quedó atragantada La arpillera sin bordar Recordando a Parral Tal vez mi delantal Para usted yo le puedo cantar Una décima tal vez entonada Recorriendo el mundanal En busca de qué cantar Tal vez otra vez debiera nacer Y recorrer lo que no pueda hacer Mirar desde otro lugar O tal vez más fuerte cantar Alzarte de abajo mi voz Antes que yo desaparezca O me canto enloquezca Por un verso mejor Yo soy Violeta Par El día de Teatro Blas Obra voladora De la línea secundaria Del Consejo Nacional De la Cultura y la Sala Agradecemos a los actores